Juan Manuel Urdaneta Lizardo Mejor conocido como el Minion En el bajo mundo En el bajo mundo como el Minion En la edad de los 12 años, me fui a vivir con mi abuela, que yo soy el pechichón de abuela y abuelo, porque yo fui el primer hijo varón y según la descendencia de los árabes, el primer hijo varón es el que hereda todo. Yo soy el primer hijo varón del primer hijo varón de mi abuelo. Y según la creencia, yo heredaba todo, porque era el primer hijo varón de mi abuelo. Pero yo en verdad nunca he tenido deseos, nunca he tenido esa ambición, pues de dinero, de tener, nada de eso. Terminé los estudios con todo el sacrificio que pude, vendiendo lo que ustedes llaman boli aquí, en el mercado, vendiendo bolsas plásticas, vendiendo ajo, así pagué mis estudios hasta la graduación, donde mi abuelo, porque tampoco quería que me los pagara nadie, yo quería pagármelo yo, bachillerato. Después de eso ya la verdad empecé a trabajar ya como tal, como jefe mecánico de la gobernación del sur, fue el primer trabajo importante que tuve de categoría. Todavía en ese entonces un sueldo bastante razonable. Y en verdad trabajé ahí como año y pico, año y dale. Pero o sea, esa vida de monotomía, de todos los días el mismo cuento, la misma historia, es la misma gente que se molestó, que el repuesto salió mal, o que... Ah, ya a mí me cansó eso. Yo decidí ponerme a viajar. Yo dije, bueno, voy a viajar, ya que no puedo... Ah, voy a viajar, qué hijo de madre, nada, voy a viajar por el mundo, voy a conocer el mundo, dije yo. Empecé a viajar haciendo magia. Yo, ah, quiero ir para Bogotá, bueno, listo, recobro los hijos, recobro los niños, los desarmo, y me voy. Simple. A mí mi trabajo me divierte, que por lo cual yo puedo ser ingeniero mecánico, puedo saber harta mecánica que aquí, y en muchos países he solucionado problemas incontables, de muchos vehículos que hasta antes iban a chatarrizar, porque nadie los podía reparar, yo los he reparado. Y yo con los muñecos me siento feliz porque es que yo veo la sonrisa en la gente, o sea, lo que la gente se divierte, lo que la gente se entretiene. Yo voy a una plaza y todo el mundo quiere tomarse fotos con los muñecos, todo el mundo quiere agarrar el muñeco, todo el mundo quiere bailar con el muñeco. Entonces, eso a mí me, o sea, es como mi pago, pues. Vivir feliz, contento con lo que uno es, o sea, aceptarse uno como uno es, lo que uno es, y hacer lo que a uno lo hace feliz, no lo que los demás quieren. Porque muchas personas, coño, pero tú ahí, mira, que todo el día ahí, el sol, el calor, el yo no sé qué, y la gente no te da, no importa. ¿Usted la pasa gozando un puñero? Yo gozo. ¿Qué es gozando un puñero? Gozando un puñero nosotros es divirtiéndonos a lo grande. Yo gozo, pero a lo grande. O sea, cuando una persona me sonríe, cuando una persona me saluda, cuando los niños, que yo salgo a bailar al semáforo, y los niños están aquí en la orilla, y los papás agarrándolo porque el niño quiere salir a bailar con el muñeco. El niño, yo estoy brincando, y el niño, él intenta hacer todo lo que yo haga a su inocencia, a su niñez, y nosotros deberíamos ser como ellos. Ellos no sienten miedo, no sienten pena, no necesitan dinero. El niño no quiere dinero para ser feliz. El niño te pide dinero para comprarse la golosina que quiere, o el chito que quiere, o el rufle, pero no te pide dinero porque el dinero no lo hace feliz. Él lo hace feliz en su vida, ser niño.